Canal Historias de la Biblia presenta la historia nunca contada sobre Lucifer. Lucifer es un personaje intrigante en las historias cristianas, a menudo asociado con la representación del mal. Sin embargo, su historia es compleja y revela un aspecto importante. Su oscuridad es de alguna manera un reflejo de la luz, es decir, del bien. Esto se debe a que Lucifer, en sus comienzos, formaba parte del ejército de ángeles de Dios. Según la narrativa bíblica, en el segundo día de la creación, después de que Dios ya hubiera creado el día y la noche, él dio origen su cielo. Fue en ese momento que también surgieron los ángeles, seres celestiales encargados de cumplir la voluntad divina. Lucifer era uno de los ángeles, específicamente uno de los querubines, que son conocidos como mensajeros de Dios y guardianes de su trono. Lo que hace que la historia de Lucifer sea tan intrigante es que se destacaba entre los ángeles por su belleza singular y tal vez por la posición especial que ocupaba en la jerarquía celestial. Sin embargo, este ángel rebelde cayó en pecado debido a su vanidad. En esencia, lo que ocurrió fue que Lucifer permitió que su propia belleza y alto estatus lo consumieran de orgullo. Impulsado por ese orgullo, Lucifer alimentó la idea de que debía tener su propio trono, incluso por encima de Dios mismo. En este momento crucial, logró convencer a un tercio de los ángeles a unirse a él en su rebelión. Esto resultó en una gran revuelta en los cielos, marcada el deseo de Lucifer de desafiar el dominio de Dios y establecer su propio reinado. Esta rebelión celestial y la caída de Lucifer son considerados eventos fundamentales en las narrativas religiosas cristianas. Representan el origen del diablo, también conocido como Satanás, que se convirtió en la personificación del mal y la oposición a Dios. Pero, ¿y si te dijera que existe una versión menos conocida o incluso no contada de la historia de Lucifer? Así que quédate hasta el final, porque en este video exploraremos la figura de Lucifer, examinaremos sus pecados y desvelaremos los motivos detrás de su rebelión contra el Creador. Todo esto en una narrativa hasta ahora poco explorada. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de todo el contenido que tenemos para ofrecer. La historia de Lucifer en la fe católica está llena de curiosidades que revelan su identidad. Lucifer era considerado el más hermoso y sabio entre los ángeles del reino celestial. Un querubín, una creación magnífica de Dios. Aunque las referencias a Lucifer en la Biblia son limitadas, destacando un pasaje atribuido al profeta Isaías, donde se le describe como la estrella caída. Este pasaje revela las ambiciones sombrías de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo? Oh, lucero de la mañana, hijo de la aurora. Fuiste arrojado a la tierra, tú que subyugabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo. Elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré por encima de las alturas de las nubes. Seré semejante al altísimo. Otros pasajes bíblicos, como el de Ezequiel, también describen a un querubín lleno de sabiduría y hermosura, y su caída en desgracia. A el nombre Lucifer no se menciona en el Apocalipsis. Se le asocia con un dragón que arrastra las estrellas del cielo representando a los ángeles caídos y es derrotado por el arcángel San Miguel. En este pasaje se le describe como Satanás. La historia cristiana cuenta que en el cielo en el segundo día de la creación, después de haber creado el día y la noche, Dios creó el cielo y fue en ese momento que también surgieron los ángeles. Y entre ellos estaba Lucifer. En el cielo, donde reinaba la perfección y la felicidad, se compartía entre todos. Había una armonía que trascendía cualquier descripción. Los ángeles, como seres libres, encontraban su mayor alegría en servir a su creador en una celebración eterna de amor y adoración. Cristo, el Hijo de Dios, era especialmente querido por los ángeles, a quienes se les revelaba con el nombre de Arcángel Miguel. La Biblia nos revela que este de los nombres de Jesús, Apocalipsis capítulo 12, verso 9, y él era el comandante supremo del cielo, guía y guardián de todos los seres celestiales. La paz reinaba hasta que un día algo perturbó ese escenario celestial de felicidad. Lucifer, una vez honrado y respetado, comenzó a nutrir un deseo de poder, anhelando lo que, por derecho, pertenecía exclusivamente al Hijo de Dios. Cuando Dios, el soberano del universo, convocó a las huestes celestiales para confirmar la supremacía de Cristo como su Hijo, y anunció que Jesús pronto ejercería su poder en la crea de un nuevo planeta, y sus habitantes la envidia consumió el corazón de Lucifer. ¿Por qué debería Jesús ser el supremo? Preguntó Lucifer, el más honrado entre los ángeles. Inicialmente sembró sutilmente semillas de dudas sobre las leyes divinas que gobernaban a los seres celestiales, insinuando que los dada su sabiduría y santidad no necesitaban esas leyes, ya que estaban más allá de cometer errores como Dios. Muchos ángeles no percibieron las verdaderas intenciones de Lucifer, después de todo como querubín protector. Él era el guardián de las leyes de Dios. Ezequiel, capítulo 28, verso 14, Lucifer fue más allá, y declaró que si fuera elegido como líder, otorgaría a todos una libertad que ya poseían. Sin embargo, esta oferta era cuestionable, ya que los ángeles ya eran libres. Lamentablemente, muchos ángeles fueron engañados por Lucifer, creyendo que él luchaba la armonía y la paz, y que Jesús no merecía ser exaltado. Dios, observando todas las acciones de Lucifer, demostró una paciencia infinita. Le ofreció oportunidades para el arrepentimiento y el regreso a su amor. Lucifer estuvo a punto de ceder a la tentación de retractarse, pero su orgullo se lo impidió. Le costaba reconocer un error que podría socavar su posición tan elevada. Lucifer insinuó que la paciencia, la misericordia y la bondad de Dios eran signos de debilidad. Finalmente, se rebeló abiertamente contra el gobierno de Dios, convirtiéndose en Satanás. El adversario no solo de Dios, sino de todos los seres santos. Logró convencer a un tercio de los ángeles, para que lo siguieran sembrando el descontento y la desconfianza en el cielo. La situación no podía persistir, lo que llevó a una terrible guerra en el cielo. Miguel, con sus leales ángeles, se enfrentó a Lucifer y sus seguidores que finalmente fueron expulsados. Apocalipsis, capítulo 12, verso 7 al 9. Muchos se preguntan por qué Dios no eliminó a Lucifer antes de que la situación llegara a este punto. La respuesta radica en el hecho de que el gobierno de Dios abarcaba no solo el cielo, sino en todos los mundos que él había creado. Si Dios hubiera detenido a Lucifer de inmediato, podría haber generado dudas sobre la divinidad y las verdaderas intenciones del enemigo. Por lo tanto, Dios permitió que las acciones de Lucifer lo condenaran a sí mismo. Cuando Adán y Eva pecaron Sataná, creyó que había ganado. Sin embargo, el inicio del pecado en la tierra marcó el comienzo de su derrota. Se puso en marcha un plan de redención que ofrecía a los seres humanos la oportunidad de redimirse y afirmar el carácter de Dios a través de Jesús. Jesús vino a la tierra como un ser humano, demostrando que es posible obedecer la ley divina, que es justa y perfecta, y murió como el Redentor de la humanidad. Su resurrección restauró la conexión entre la tierra y el cielo. Primer libro de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. ¿Alguna vez has pensado en el significado detrás del nombre Lucifer? Vamos a hacer un viaje a los orígenes de esta historia intrigante. La palabra Lucifer tiene un significado poético, el portador de la luz. Esto era una forma poética de referirse a una estrella. Más específicamente a la estrella de la mañana que hoy sabemos que es el planeta Venus curiosamente. En la mitología griega, la estrella de la mañana estaba relacionada con un dios llamado Eósforo. Eósforo o Fósforo, que en la mitología romana también se conocía como Lucifer. Tanto Fósforo como Lucifer tienen el mismo significado. Haciendo referencia al portador de la luz, el dios Fósforo, al igual que Lucifer, tenía un hermano gemelo llamado Esperos, que era el dios de la estrella de la tarde. Sin embargo, es importante señalar que las historias de Lucifer en el judaísmo y el cristianismo no tienen una relación directa con el mito de Fósforo en la mitología grecoromana. Excepto por el elemento, la caída del cielo que está presente en ambas narrativas. La versión predominante a lo largo de la historia en el cristianismo retrata a Lucifer como la personificación del mal en el mundo y en los corazones de los hombres. Existe una diferencia en la visión de Satanás y Lucifer entre el cristianismo y el judaísmo. Para los cristianos, Satanás y Lucifer a menudo se consideran sinónimos siendo la única distinción que Lucifer es el nombre del ángel antes de su caída. Mientras que Satanás es el líder de los ángeles caídos, también conocido como el príncipe de los demonios. Sin embargo, algunos teólogos católicos, especialmente exorcistas, creen que son dos demonios distintos. Lucifer era la creación más sublime de Dios antes de su caída y se convirtió en un demonio. Mientras que Satanás se considera el ser maligno supremo. En el judaísmo, Satanás y Lucifer se ven como dos entidades separadas. Lucifer se considera el ángel caído y orgulloso que lideró la rebelión y fue expulsado del cielo debido a su orgullo y ambiciones. Por otro lado, Satanás, cuyo nombre en hebreo significa adversario, representa a aquel que se opone a Dios y personifica el mal en la tierra. Lo frecuentemente asociado con términos como príncipe de las tinieblas, ángel caído y representación del mal. Sin embargo, existe una curiosidad intrigante y una versión menos conocida de esta historia. Según esta versión alternativa, Lucifer nunca fue un ser celestial. Esta interpretación se basa en un pasaje del libro de Ezequiel. Específicamente en el capítulo 28, verso 11 y los versos anteriores, que describen a alguien que se consideraba superior a Dios. Vamos a explorar este pasaje. Vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, levanta una lamentación sobre el rey de Tiro y dile así, dice el Señor Dios. Tú eres el sello de la medida, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Aquí, el pasaje se refiere a alguien que no es Lucifer, sino al rey de Tiro. Este rey estaba lleno de orgullo y afirmaba tener poder y sabiduría que Dios. Lo que lo llevó a su caída. Estabas en Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Estas palabras se aplican al rey de Tiro, no a Lucifer, describiendo su opulencia y orgullo. Al final, el rey de Tiro es castigado por su orgullo y arrogancia, siendo arrojado del monte de Dios. Esta interpretación nos muestra que la historia de Lucifer puede haber sido erróneamente asociada a este pasaje, cuando en realidad se refiere a otro individuo que se consideró superior a Dios y sufrió las consecuencias por ello. Los historiadores tienen divergencia acerca del inicio de la redacción de la Biblia. No obstante, según la tradición, esta monumental obra fue concebida por más de 40 autores durante un periodo que abarca los años 1500 a 450 a.C. El libro sagrado del cristianismo originalmente se habría redactado en tres lenguas diferentes. La mayor parte del Antiguo Testamento se cree que fue redactada en hebreo, el idioma predominante en la Palestina de esa época. Posteriormente se adoptó el arameo como lengua en las escrituras. En cuanto al Nuevo Testamento, se cree que fue originalmente escrito en griego, que era el idioma oficial del comezo en la época de su composición. ¿Quién fue Lucifer? Esta es una pregunta que genera mucha discusión y malentendidos. En primer lugar, es importante entender que la palabra Lucifer no es un nombre propio del diablo en la Biblia. Vamos a explorar su origen y significado. La palabra Lucifer es sustantivo masculino de origen latino que significa el que brilla o portador de la luz. Es fundamental notar que la Biblia fue originalmente escrita en hebreo, arameo y griego, y la palabra Lucifer no aparece en ninguno de estos idiomas originales. Sin embargo, cuando los textos bíblicos fueron traducidos al latín, en algunos casos se optó por utilizar la palabra Lucifer para traducir términos originales. Pero aquí está el punto crucial. En todas estas ocasiones, Lucifer nunca se utiliza como un nombre propio para el diablo, y su significado depende del contexto. En el Antiguo Testamento, la palabra Lucifer se eligió para traducir el término hebreo, el como se ve en Isaías capítulo 14 verso 12, que significa brillante o el resplandeciente. No se refiere al diablo, sino que es una descripción poética y figurativa. En el Nuevo Testamento sustantivo, Lucifer se usa, en la versión latina, para traducir el término griego geoforos, que significa el que trae la luz. Como se ve en segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 19. Nuevamente, no se refiere al diablo, sino que es una metáfora para la estrella de la mañana. Por lo tanto, es crucial aclarar que Lucifer, definitivamente, no es el nombre propio del diablo en la Biblia. La asociación de Lucifer con Satanás es una interpretación posterior que se popularizó después del siglo IV de antes de Cristo, y no tiene base en los textos finales. La Biblia se refiere al diablo como Satanás. La única pasaje que utiliza el él, como Lucifer, es un enigma en la traducción de la Biblia, y se refiere poéticamente a un rey arrogante, no al diablo. Es importante entender estos detalles para evitar malentendidos en la interpretación de los textos bíblicos. Algunos intérpretes cristianos de la Alta Edad Media entendieron este texto de Isaías como una especie de referencia velada a Satanás. De ahí que comenzaron a aplicar el nombre de Lucifer como uno de sus títulos, siendo adoptado incluso por grupos que lo adoran. Pero esta es una mala interpretación del texto de Isaías como una aplicación inapropiada del sustantivo Lucifer. La Biblia se refiere al diablo con otros nombres y títulos. El principal es Satanás, que significa adversario, pero también se le llama de muchas otras maneras. Por ejemplo, se le llama a dragón, maligno, belial, padre de mentira, tentador y otros. Apocalipsis 12, versos 3, 7 y 9. Segunda carta a los Corintios, 6, verso 15. Juan 8, verso 44. Primera carta a los Tesalonicenses, 3, verso 5. Por tanto, no es correcto llamar al diablo Lucifer porque ese no es su nombre. La prueba de esto es que el apóstol Pedro aplica el griego geóforos, traducido al latín por la palabra Lucifer, a Cristo mismo. Segunda carta, Pedro 2, verso 19. Según el libro de Apocalipsis, el único que verdaderamente puede recibir el título de la estrella de la mañana es el Cristo glorificado. Apocalipsis 22, verso 16. También existe una tercera versión que dice que Lucifer no fue enviado al infierno, sino a la tierra, donde se esconde de sus hermanos, en el mundo actual. Lucifer intenta vivir escondido de todos, con diferentes nombres, diferentes ciudades. Los ángeles y los demonios viven a nuestro alrededor, y a menudo pelean batallas sin que nos demos cuenta. Curiosamente, en la tradición latina, el nombre Lucifer no siempre estuvo asociado con el ángel caído. Hay dos santos obispos llamados San Lucifer de y San Lucifer de Cagliari. Existe una creencia llamada luciferianismo, en la que sus seguidores veneran a Lucifer, no como un demonio malévolo, sino como un liberador, guía espiritual o guardián. El enigmático ángel caído, Lucifer, ha sido protagonista de historias y miedos a lo largo de los ciclos. Es un personaje oscuro, que aunque tiene referencias limitadas en la Biblia, le dio nombre y rostro al mal en el mundo. Su historia de orgullo, rebelión y caída, es un poderoso recordatorio de los peligros de la vanidad y la ambición excesiva. La trayectoria de Lucifer nos enseña que hasta los seres más iluminados pueden caer en la oscuridad cuando se dejan llevar por su propio ego. Sin embargo, es importante recordar que la interpretación de Lucifer como Satán es una visión predominantemente cristiana y otras religiones pueden tener perspectivas diferentes sobre este enigmático personaje. De todos modos, la historia de este personaje continúa intrigando e inspirando reflexiones sobre el papel del mal, la naturaleza humana y la búsqueda de la redención. Pero ¿y tú? Cuéntanos en los comentarios qué piensas de estas versiones de Lucifer y en cuál crees. ¡Gracias!